Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Pues ya ustedes verán la primera parte del video del señor Salvador, ¿verdad? Pues yo acá estamos ahorita, pues ahorita le voy a preguntar a la señora Tomasa que es lo que más necesita ella y si alguno de ustedes le hace en el corazón apoyar a esta familia pues que lo haga, ¿verdad? No importa la cantidad de amigos, esta familia en verdad lo necesita. Al ratito vamos a grabar todo alrededor de la casa, ¿verdad? Para que ustedes vean. Y pues este... Los niños, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Los niños, los niños, ¿verdad? Los niños, los niños... Los niños y los niños. ¿Ы usan la comida? No, 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 no. Las personas de nós la." ¿Y que las personas de los niños tienen? ya están estudiando entonces ya ahí le dan una bolsa verdad una bolsa de víveres entonces por esa razón que el señor toma todo todos los días entonces los niños ya no lo toman sino que le dan a su papá su papá sí y el chino su nombre ya no sé si para también si hay algo que me interesa cuál pregúntale y chanin sumas rojo shak joe No, 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 no. Así es. Es un poco de tiempo, porque es mentira. Es un poco de tiempo. 25 quetzales, un cajecán. Un cajecán. Y un cajecán, 50 quetzales. 25 quetzales vale, unos 5 o 10 leñas nada más. Sí. Bueno, la señora dice acá, amigos, que lo que más necesita ella, verdad, es leña y maíz, porque ya no tiene mucho maíz. Y pues ya, como son, tiene 5 niños, o sea, 7 por todo, verdad, pues ya comen un poquito de maíz. Así es, amigos, y pues, entonces, y así. ¿Qué más? Obviamente todos los días lajan la ropa. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Sí. ¿Quién doctor? Ojalá. Ojalá. O los enfermeros, como mejor dicho. Sí, los enfermeros del hospital. Están. Qué tristeza mucha, amigos, sinceramente. Si pudiéramos ayudar a esta familia, yo me sentiría feliz. Sí. Si pudiéramos hacer algo, tan siquiera algo, porque en verdad, es triste. Ahorita no están completos. Falta 3 niños, los varoncitos. Ahora solo las nenes están acá. Y si no estoy mal, necesitan unos trajes y todo. La verdad, yo no sé. Apenas nos hicieron un llamado hace 3 días y nos dijeron, fíjense que hay una familia que en verdad lo están sufriendo. No. Ustedes no harían un gran favor de ir a verlos. Puede que más de alguien le nacen el corazón de poder ayudarlos en algo, decía. Entonces, por ese motivo nosotros venimos por acá y puede que necesitan ropa. Sí. ¿Qué es el agua? 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 No sé, pero no sé qué número. ¿Antonio? ¿Qué es el agua? Sí, con un agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Dónde tenemos zapatos ahí? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Cómo oyes? No están acostumbrados a nada. No nos conocen también. Es la primera vez que nos veo. Sí, yo nunca la he visto. ¿Qué es el agua? ¿Antonio? ¿Qué es el agua? ¿Nelsa? ¿En serio? ¿En tu casa? ¿Me ha visto eso? Sí, pero... ¿Qué es el agua? ¿Antonio? ¿Nos tenemos zapatos? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Veinticinco? ¿Veinticinco, carcel a día? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos al día más? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos están en el centro? Sí. sí pues si va a tomar suelto vamos a ir a ver qué número es hop antonio 36 36 36 35 34 tú es el número 38 a 38 el demás hacía la con vivir todo No sé que ahí tienen un hijo Pues está en otro lado Como que por decirlo Ya no vive, ya no vive con ellos Se fue con su abuela A veces tienen comida Y a veces no, ¿verdad? Entonces busco otra vida más ¿Es el más pequeño? Sí, es el más pequeño Así es, amigos Es triste, amigos Entonces vamos a ver En qué podemos ayudarlos Vamos a ver En qué podemos ayudarlos Tal vez ¿Tenemos ropas ahí? Sí, tenemos ropa y zapatos Vamos a buscarlos para que Venir otra vez acá Ya que ya escuchamos Lo que necesita la señora, ¿verdad? Un día de estos iremos a Joyabá Y vamos a comprar todo eso Porque acá, sinceramente, es un poquito caro ¿Verdad? Entonces, para la próxima ¿Verdad? 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 Sí, 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 sí Sí, sí Sí, entonces, si te dices Si te dices, ¿verdad? 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 ¿Vale? 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 Sí, ahora ya está recuperando pero lo que necesita son los medicamentos porque si no tiene medicamentos solamente va a estar así ¿Vale? 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 ¿Sí? ¿Vale? Vamos a ver ¿Ah, sí? ¿Está bien, Salvador? 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 Sí Sí, hombre ¿Está bien, Salvador? ¿Qué te pasó, amigo? Yo nunca he visto mucho Si ya va un año así y no ha comido nada, imagínense ¿Un año? Apenas empezó a comer después de que fue a un hospital Sí, hombre ¿Está bien, Salvador? No 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 No, es que ya no he comido ¿Vale? Sí Sí ¿Qué? Ya, de hoy en día Sí Sí Así es, amigos como Pues sí, amigos Sí, amigos, es una vida muy triste, amigos. Ya me imagino que él se siente triste por dentro, pero ¿qué se puede hacer? Esperemos en Dios de que podemos hacer algo con este señor. Es triste. Y allá está su esposo, solo que está oscuro, amigos. No hay luz, acá no hay luz. Acá está su cocina. Este es su cocina. Ahí está, gracias. Ahí está su cocina, mira. Y acá es donde come. Ahí está su casita. Acá está su choza. Y, amigos, una vez más. Esperemos en Dios de que podamos hacer algo. Les pido. Yo sé que es una vergüenza para mí, pero... Yo lo único que puedo hacer es... Dar el tiempo, ir, visitarlos. Ustedes ven muchas cosas. Yo sé que ustedes me van a comprender. Muchos me comprenden y muchos no. Pero así es la vida. Es verdad. ¿Qué hubiera, ¿eh? María. ¿María? Ahí está, flor de María. ¿Me da flor de María? Sí, está flor de María. Sí, está flor de María. Bueno. Amigos. Gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Y nosotros vamos a despedirnos acá con este video. Se los agradecemos de todo corazón. Y esperemos en Dios de poder ayudar a este amigo. Y... Gracias por el apoyo que ustedes nos han brindado. Muchas gracias. Dios lo bendiga también. Y pues... Más de alguien desea apoyarlo. Pues que lo apoye. ¿Verdad? Que lo apoye sin a cambio de nada. Recuerden de que Dios los va a recompensar en muchas cosas. No los va a recompensar con un costal de dinero. Pero los va a recompensar en muchas abundancias en su vida. Así que... Ahí está el otro. ¿Socó bien, Juli? Francisco. Eddie. Eddie Francisco. Oh, Eddie Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Socó bien? Espérate, 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 Francisco. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Ahí está, mira, Francisco. Vete, ganaste cinco, ¿qué tal? Y tengo... Sencillo acá, mira. Acá la buena. Cuando ustedes son pilas, yo los quiero tanto. ¿Sí? Ay, así pues. Ese es el niño que ya no tiene zapatos. Ahí está, mira. ¿Cómo se dice? ¿Cuándo quedas un acos? Ahí está. Sí. ¿Y qué tal? Ese es el otro hijo del señor. Miren, amigos. Sí, se están completando. Están los fichos ahí para dar un cartelito a cada uno. Ya se está oscureciendo. Entonces, ellos se vienen acá. Son las cincuenta y dos. Bueno, amigos. Nosotros acá vamos a compartir con ellos un vasito de soda, ¿verdad? Ya que se están amontonando acá. Ah, pues. ¡Hin, hin! Ahora es triste. ¿Cómo se llama ese? ¡Hin! Dice, ah. ¡Hin, hin! Como sea, yo con el bebé en la cama. ¡Hin, hin, hin! Dice, ah. ¡Hin, a ver! ¿Qué ove Tomasa? ¡Hin, hin! ¿Ah? ¡Hin, hin! ¡Hin, hin! ¡Hin, hin! Francisco, Higinia, y... ¿Qué ovelo en la red? Antonio. Falta uno. Ah, el otro. El otro no está. No, no vive con ellos. Así es, amigos. Así que, Cindy, despídete, Cindy. Eh, pues así es, amigos. Gracias por acompañarnos hasta el final del video, ¿verdad? Pues esperemos el apoyo de cada uno de ustedes. Y pues ya lo que le prometimos a esta familia, ¿verdad? Pues ahí vamos a compartir con esta familia. Así es. Así que un día de estos vamos a venir de nuevo a traer todo lo que necesita la señora, ¿verdad? Más el maíz. Eso es lo que comen a diario, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y saludos para todos. Bueno, gracias, amigos. Dios lo bendiga. Ahí está la señora. Dios lo bendiga. ¿No más, no? Sí, miren, amigos. Yo les pido disculpas, ¿verdad? Porque sinceramente son... Son una familia ignorante. No, no saben nada, nada, nada. Entonces, así es. Yo le digo, miren unas palabras. Yo no, no, no. Dice, tiene miedo. Dice, ¿verdad? Yo le comprendo muy bien. Bueno, gracias y bendiciones, amigos. Dios lo bendiga. Entonces, este... Este es el hogar de un paisano, ¿verdad? De que, la verdad, está sufriendo una enfermedad. Esta es la casita pequeña. Este es todo. Este es todo su casa. Y... Bueno, gracias, ¿verdad? Sí, te vas a caer. Gracias. Más de alguien desea apoyarlos, pues... Que lo apoyen. Que lo apoyen. Y... Acá estamos sus órdenes, amigos. Por cualquier cosa. Acá nosotros estamos, ¿verdad? No podemos darle vuelta a la casa. Porque es solo esta. La que tiene. Ya mira. Ahí está, amigos. Entonces, muchas gracias, amigos. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Y nos vemos en los próximos videos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!